... Es la primera vez que participo. Y la verdad que es una experiencia nueva que me gustaría vivir, así que bueno, acá empezando. ¿Qué es lo que te motiva a ir a Luján? Ir a visitar a la Virgen. Nosotros somos de San Cayetano, tenemos un puesto universal, donde todos los peregrinos pueden tomar algo caliente, comer algo, estamos en el número 50. La peregrinación siempre decimos que es como la vida. Vos vas avanzando y a medida que vas avanzando en la vida tenés unos problemas físicos, ¿viste? Bueno, en la peregrinación empezás con todo el ritmo, ¿no? Y cuando llega un momento te sentís cansado. Pero la fe hacia la Virgen, hacia el negrito Manuel, digamos a los santos, a Jesús que tenemos, nos dan la fuerza para poder seguir. 60 kilómetros es mucho. Soy peruano, hace 10 años estoy acá y voy por primera vez. Y mi hijo nació acá, tiene 12 años. Nos llamamos Walter los dos y vamos a ver cómo nos va. Esperemos llegar. Hace tres veces que voy y la verdad que la fuerza, la fuerza es lo más importante de todo. La fuerza del bien, la fuerza que te da Dios. Hasta allá llegamos. Ya tengo 70 y pico de años y quiero ver si puedo llegar la última vez. ¿Entendés? ¿Cuántas veces participaste? Y ya cinco veces. Y con eso sería las seis. Las cinco veces llegué. Pero ahora no sé si voy a llegar. Yo me tengo fe. ¿Los argentinos tenemos una motivación especial ahora que tenemos Papa Argentino para ir a Luján? Bueno, sí. Yo lo quiero mucho al Papa porque es argentino y demás. Aparte, la Virgen de Luján, pues siempre mi Virgen. Vamos a agradecer, bueno, pasen cosas buenas, malas, pero bueno, hay que agradecer siempre. Y pedir, bueno, que las cosas mejoren también. ¿Cuál es la importancia de tener un Papa Argentino? ¿Los motiva más a aprender? Sí, sí, a full. Sí, sí, sí. Sí, nos re motiva. ¿A ustedes? Sí, sí, también, también muchísimo. Sí, estamos contentas de que sea argentino, bueno, y que sea como es, ¿no? Que es un hombre sencillo, humilde, como debería ser, como lo era Jesús. Así que es eso que nos motiva también a seguir ese camino, tratar de hacer lo mejor posible. Una de las cosas que más me motiva es como sentir la presencia de María, incluso en los momentos más difíciles de tu vida. Es como que te da mucha esperanza y fuerza y capaz ver a la otra gente que capaz no está tan bien como uno y el empuje, la garra y la energía que le ponen es como que te llena el alma y entonces está muy bueno compartir estos momentos con otra gente que también tiene la misma fe que vos. Es muy importante que los jóvenes participen de esto porque es por ello y para ello, ¿no?